Todo depende de la actitud. Seguro te han preguntado si ves el vaso medio vacío o medio lleno. La diferencia la marca la disposición a ver lo que otros no ven. No hubiese funcionado si te hubieses conocido Un par de años atrás cuando yo estaba perdido Nunca fui un hijueputa, siempre la repetí Pero me enamoraba de una, dos y tres Gracias a Dios que no te crucé Gracias a Dios que te esperé Parece tarde, pero es perfecto Todo llega en su momento Sé mucho de culo, sé mucho de alcohol Pero no conozco lo que es el amor Contigo yo quiero aprender Estar enamorado hasta envejecer Sé mucho de culo, sé mucho de alcohol Pero no conozco lo que es el amor Contigo yo quiero aprender Estar enamorado hasta envejecer Si tú hubieses conocido en el 2016 Hubieses estado con otra y tú con otro también Aunque hubiese dicho que yo estaba listo Yo sé que en realidad no estaba listo Hubiese funcionado por un par de semanas Pero lo hubiese cagado, te lo digo de pana Pero estoy agradecido de cómo pasó Porque el que conociste ese sí soy yo Sé mucho de culo, sé mucho de alcohol Pero no conozco lo que es el amor Contigo yo quiero aprender Estar enamorado hasta envejecer Sé mucho de culo, sé mucho de alcohol Pero no conozco lo que es el amor Contigo yo quiero aprender Estar enamorado hasta envejecer No hubiese funcionado si te hubieses conocido Un par de años atrás cuando yo estaba perdido Nunca fui un igual puta Siempre la respeté Pero me enamoraba De una, dos y tres Gracias a Dios que no te crucé Gracias a Dios que te esperé Parece tarde Pero es perfecto Todo llega en su momento Justo cuando me tocaba a mí Una puerta oscura Rodeada de luces ¿Qué harías tú si fueras ellos? Claro, cruzar la puerta